Perfecto, bueno, presenten el primer tema que van a tocar, acuérdense. Bueno, ya que estamos hablando de vender humo, podemos hablar de un tema que hable de la cultura cannabis, así abiertamente. Y es una canción de este disco que se llama Planta, suena y dice así. Yo solo te pido una dulce calada, tan solo te pido una dulce calada. Yo solo te pido una dulce calada, tan solo te pido una dulce calada. Yo solo te pido una dulce calada. Yo solo te pido una dulce calada, tan solo te pido una dulce calada. Ay, 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 en el espíritu, antes de irme a dormir. Un chalí, antes de irme a dormir. Un chalí, antes de irme a dormir. Yo solo te pido una dulce calada. Tan solo te pido una dulce calada, tan solo te pido una dulce calada. Un chalí, antes de irme a dormir. 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 Un chalí, antes de irme. Un chalí, antes de irme a dormir. Antes de irme Cultura cannabis No somos delincuentes Máximo respeto Medicinal Es natural Por eso te vinimos En el tanza ideal Antes de comer Nos fuimos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!